Alabanzas a la Sangre de Cristo, del Padre García Jesús, Autor de nuestra salvación, bendita es tu sangre preciosa. Jesús, que diste tu sangre en precio de nuestro rescate. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, que con tu sangre nos purificas a todos. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, que con tu sangre limpias culpas. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, que con tu sangre fortaleces nuestra debilidad. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, que nos das tu sangre en la Eucaristía. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, cuya sangre es prenda del banquete eterno. Bendita es tu sangre preciosa. Jesús, que nos vistes con tu sangre como traje del reino. Bendita es tu sangre preciosa. Bendita es tu sangre preciosa. Oración. Jesús, salvador nuestro, presenta al Padre tu sangre que, en virtud de Espíritu Santo, derramaste por nuestro amor. Purificados de nuestros pecados en el baño de esa sangre sagrada, esperamos alcanzar por ella la gracia de las gracias. Nuestra salvación eterna. Así sea. A continuación rezamos tres Padres nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.